que aún no florece. Hace 100 días que asumiera el presidente del país, el doctor Bernardo Arevalo y la vicepresidenta Karin Herrera, los 48 cantones, a la opinión pública y a la población en general, hacemos saber. Como lo expresara el presidente Bernardo Arevalo en su discurso de toma de posesión del 14 de enero, hay una deuda histórica en los pueblos y con los pueblos mayas, garífunas y xincas, que los gobernantes en la era democrática de Guatemala nunca hicieron realidad y se quedaron únicamente en discurso. Hemos sido vigilantes y garantes de la democracia en Guatemala y no perderemos la esperanza de vivir en un país incluyente como ciudadanos de nuestro propio país, competitivo, con equidad política y prosperidad para todos. Es importante que los pueblos mayas, garífonas y xincas sean incluidos en las decisiones del actual gobierno para la mejora de nuestros pueblos en temas económicos, agrícolas, recursos naturales, energía y minas, educación, salud, infraestructura y prioridad de presupuesto de nación. Queremos hacer pública nuestra preocupación por la poca atención a los temas de interés nacional que beneficien a la mayoría del país. También expresamos públicamente nuestra preocupación por el incremento de los precios de la canasta básica, el cual afecta a la población de escasos recursos. Asimismo, el incremento de los precios de la gasolina y el gas por pano. El incremento desmedido de las facturas del servicio eléctrico ya denunciados por la población. La suspensión del programa de fertilizantes y el apoyo a los pequeños agricultores del país anunciado por el ministro de Agricultura medida que afectará a miles de familias de pequeños productores. Así también, el incremento de los índices de violencia y criminalidad en el país. Ante la preocupante situación que aqueja el país proponemos políticas de Estado para la construcción de un país inclusivo en que se pase del discurso a los hechos y que se hagan cambios profundos para beneficio de la mayoría incluyendo a los cuatro pueblos mayas, Garífona y Xinka en la distribución y ejecución de un presupuesto codificado de acuerdo a la inversión necesaria entre los pueblos. Inversión en la infraestructura productiva, vial y de energía eléctrica en áreas de concentración de la pobreza en zonas mayas, garífonas y Xinkas. Crear un sistema de educación trilingüe que incluye el idioma maya, castellano, inglés o cualquier otro idioma de beneficio para los niños y adolescentes y cambiar la historia que enseña de la historia pre-primaria hasta diversificado para que se desee la visión y narrativa de los pueblos ocupando e invadido y no desde la visión y narrativa del invasor. Hacer una evaluación de inversión en el sistema hospitalario el cual se encuentra en estado de calamidad verdadera. La construcción de hospitales con médicos especializados en los municipios convergentes. Fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa rural desde la lógica maya. Destituir a funcionarios públicos que han aprovechado su función para beneficios personales y específicos y específicamente en el Viceministerio de Energía y Minas con el señor Edwin Mazabiegos. Y las entidades donde sean identificados situaciones similares. La pronta destitución de la Fiscal General del Ministerio Público Consuelo Porras y los jueces aliados a la impunidad y corrupción. Los 48 cantones de Totonicapán creemos que con voluntad política y una visión estratégica de inclusión en el país donde seamos incluidos todos podemos salir adelante y ser ciudadanos dignos de nuestro propio país. Es una consigna de nuestros pueblos y abuelos velar por nuestro territorio por la vida por la libertad igualdad del pueblo de Totonicapán y de la Junta Directiva de los 48 cantones creemos que sí es posible una construcción de un país diferente en el que todos caminemos por un solo objetivo una Guatemala incluyente. ¡Que vivan los 48 cantones! ¡Que vivan! Muchas gracias. Esto. Muy bien. Tenemos un par de espacios de preguntas. Gracias, señor. Respecto a estas acciones que ustedes indican que hasta este momento no se han cumplido ¿Ustedes pedirían alguna reunión con el presidente para poder llegar a algún acuerdo o cómo podría darse este cambio que están surgiendo? Nosotros estamos abiertos a las diferentes mesas de diálogos y mesas técnicas pero que más que una mesa de diálogo o un conversatorio se puedan ver reflejados esos resultados en acciones concretas de beneficio para nuestro país para nuestro municipio para los 48 cantones. ¿Cuál es la postura de ustedes ante hace algunos días el presidente Bernardo Arévalo por medio de un comunicado pues designó a algunos gobernadores que le faltaban ¿Cómo ven ustedes esta situación? Es un tema de departamentos porque si el dar una postura ante una persona específicamente deberían de ser los de los departamentos que deberían pronunciarse ante ello porque son quienes tienen el conocimiento concreto de las personas si son idóneas o no para el cargo. ¿En estos hermanos deberían de dar la postura de ello? ¿En estos primeros 100 días de gobierno considerando los acercamientos que se han tenido también con el gobierno ¿ha habido algún incumplimiento o falta de desarrollo digamos de algo que se haya acordado entre ustedes y el presidente? Pues los acercamientos se han dado el problema es de que no se han reflejado no se han reflejado acciones concretas en el cual se pueda atender nuestras demandas como la inclusión el desarrollo y esos temas. ¿Qué es lo que ustedes piden concretamente digamos las primeras acciones que ustedes esperarían que se tomen? Pues primeramente como lo habíamos manifestado y esto era parte de la resistencia que duró más de 106 días el que se pueda dar gestión y seguimiento a la destitución de estos cuatro actores que aún quedan en comunidad y no tenemos ni siquiera ni un avance empezando con ello y después los demás. ¿Y en caso esto no sucediera qué medidas podrían tomar ustedes? Estamos analizando sobre ello eso es todo ¿En caso en el gobierno para que cumpla con ciertos requerimientos? Creo que vamos a estar vigilantes estos días y como lo hemos estado siempre y para cuando es necesario siempre nos estaremos pronunciando para servirles para servirles Yo me voy a llevar todos los micrófonos Gracias lo vamos a subir esto lo vamos a subir en la página oficial no tengan pena en unos minutos estará en la página oficial ya lo pueden copiar ¿Cuál es su nombre? Edín Rafael Zapeta Edín Edín sin embargo por varios aspectos se nos fue imposible iniciar a esa hora realmente es un tema muy complicado esto del gobierno entrante de los 100 días de gobierno es un tema del cual se requiere bastante análisis dejándonos no dejándonos llevar por sentimentalismo ni por emociones debemos de ser analíticos con el actual gobierno que tenemos y realmente realmente ser bastante analíticos con los avances aciertos o desaciertos que ha tenido el actual gobierno le agradecemos a cada uno de los periodistas que ha acudido a esta conferencia de prensa entonces gracias a cada uno de los medios que ha venido a cubrir esta conferencia de prensa acá desde la ciudad capital como les decía pues es digno de bastante análisis que podamos es digno de análisis no de esta situación de los 100 días de gobierno es muy importante como yo les mencionaba hace un momento que como ciudadanos batemaltecos realmente mis hermanos nos dejemos de tanto sentimentalismo de tanta emoción y bueno se consiguió la victoria en la resistencia etcétera y seamos bastante analíticos con estos 100 días de gobierno que cosas han cambiado que cosas han mejorado que cosas han empeorado o lo más preocupante es que cosas sin igual al gobierno pasado entonces es cierto es cierto realmente hay cosas que hay productos de la canasta básica hay varios factores varias cositas que han ido subiendo el precio de la gasolina dice por ahí Charmin Chang es cierto definitivamente hay comentarios en este sentido y lo voy a aclarar porque creo que es necesario aclarar no hay comentarios como aquí el de mi estimado la Iber Cablera que no vamos a darles importancia porque realmente sabemos que no es así el movimiento que se hizo fue de manera honesta el año pasado y en ningún momento se buscó beneficiar de manera personal a nadie sin embargo pues vemos hoy en día que los resultados del gobierno pues son dignos de análisis vamos a decirlo de esta manera entonces queremos enviarle un saludito ahí a la Junta de Alguaciles de Primera y Segunda Quincena enviarle un saludito un saludito también ahí a la Junta de Bienes y Recursos Naturales también ahí a la Junta de Baños y por supuesto a todos los alcaldes de 48 cantones allá en Totonicapán entonces yo creo que mi estimada señor Gloria Tzok decir que la resistencia no le trajo nada de beneficio al pueblo es un comentario incorrecto realmente si bien como lo mencionábamos antes no se alcanzó el objetivo principal que era la destitución de Consuelo Porras pero realmente esta es una situación muy difícil y que la hemos analizado en otros momentos si se consiguió si se consiguieron bastantes resultados positivos en cuanto a a los pueblos originarios en primer lugar está la unión de los pueblos originarios que antes cada pueblo cada región estaba por su cuenta en este sentido se consiguió una unión importante entre los pueblos originarios y algo muy importante también es que gracias a la resistencia se han aperturado espacios de escucha y espacios para poder manifestarse de manera formal ante el gobierno y ante los diversos funcionarios entonces en este sentido ya a partir de la resistencia los pueblos originarios han sido tomados en cuenta en cuenta perdón ya en diferentes espacios lo cual es un beneficio porque las peticiones que antes se tenían ahora son escuchadas ya que las cumplan y le den paso pues esa es otra cosa pero entonces yo creo que no ha sido o no fue del todo inútil la resistencia que se tuvo el año pasado entonces es un comentario no que no es aceptado porque si valió la pena el esfuerzo de todos los hermanos y hermanas y por supuesto Aníbal Chiloc tiene algo tiene mucha razón donde dice se logró defender la democracia lamentablemente los corruptos siguen en los puestos de justicia ahora hay que manifestar para sacarlos del MP y es que eso es cierto a fin de cuentas se defendió la democracia a fin de cuentas se defendió este asunto de la democracia pero ya lo dijimos el año pasado y lo volvemos a decir no es responsabilidad directa de 48 cantones que el gobierno actual cumpla con su labor entonces tenemos que tomar en cuenta eso y es que si ahí Ceci Barreno creo que lo dijo específicamente antes de los bloqueos la canasta básica ya estaba alta entonces tenemos que tomar en cuenta eso no fue una consecuencia directa pero obviamente los corruptos no están contentos con lo que pasó entonces cuál es la estrategia que el CACIF venga y suba mucho más los precios para que haya gente que piense que pues la resistencia no sirvió ¿no? sin embargo pues tenemos que tomar en cuenta que si presionemos por favor a los a los diferentes organismos del estado presionemos a todos nuestros funcionarios para que realmente cumplan con su trabajo como debe ser y entonces pues acá estamos nosotros desde la ciudad capital gracias por habernos acompañado en esta pequeña conferencia de prensa en un momento estaremos subiendo el comunicado que se leyó un saludo cordial a todos ustedes nos vemos en una próxima próxima